¡Señoras y señores, empieza Pasarela! ¡Ay, ay, ay! Oigan, me da muchísimo... Diga, es de Ciudad Madero. ¡Cállese! Es que Madero era topico. ¡Cállese! ¡Hace 100 años ya superaron! ¡Hace 500 años! ¡Nada! ¿Hace 100 años? No estábamos nadie. ¡Oye, tú eres de pánico! ¿Qué andas armando tú? ¡Tú eres de pánico! ¡Relajo! Bueno, es historia, es historia. Ni de este estado eres, ¿qué opinas? ¡Hace 100 años! ¡Ay, qué andas! ¡Tú eres de pánico! ¡Qué alegres! Pero aquí todo el mundo se mete, yo también puedo. Está bien. Pero Pánico tiene más que nosotros. ¿500 años? ¿500? ¿Quién? ¿Pánico, sí? Sí, Pánico son 500 años. ¿Quinientón? Nos acaban de festejar, por cierto. Aquí son, Altamira son 200 y feria, no me acuerdo cuántos. ¿Estás haciendo las cuentas Oscar? No, son más, son muchos más. Bienvenidos, esta es Pasarela. Mis compañeros vienen acá como que muy picadones. Quédense con nosotros, como siempre. Habrá un poco de todo. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Tú no? 17. ¡Nueve! ¡Ay, no alcancé! ¡Ah, sí! ¡Siete! ¡Siete! A ver, estamos armando drama y todavía no te tocamos. ¡Ah, bueno, norteado! ¡Siete! ¡Háganlo, discoteado! Oigan, sí, habíamos de norteado. ¡Que se den con la chancla! ¡Saludos a todos! Van llegando nuestros compañeros reporteros del equipo de N+. Que dicen que sí hay personas en la playa, ahorita que dicen... Así como yo, que dije, ¡ah, no! Yo ya tenía mi cita de mis trenzas, quiero mis trenzas, mi permiso y todo. Pero hazle. Y me las hice, aunque iba a estar poblado. No importa. Así hay muchas personas que dicen, ya tengo mi viaje programado a la zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero, Altamira. Gracias, gracias. Pero hazle el movimiento. Ah, claro, claro, que agua si le pego. Es lo que te dije, Marge. Ahí está. Que te tomen trotando un bikini y revivimos aquella... La mujer perfecta, diez, la mujer perfecta. ¿Qué más? Bodere. Bodere. Y ahora quería Hunda, Marcela Hunda. ¡Eh! ¡Está tan gris! ¡Ya sé! ¡Me encanta! ¿Dónde te las hicieron? Tengo permiso más días. ¿Dónde? Jessica Navarro Salón. Ándele, pues. Jessica Navarro Salón. No, aunque me den más permiso, el lunes entro otra vez al hospital a las prácticas. Y te las tienes que quitar. Esta bola no va a caber en el gorro del quirófano. ¿En la bofia? No. No, en el gorro del quirófano no me va a caber esto. Es cierto. Pues manda a hacer uno especial. Un especial. Saludos a los enfermeros. Ay, perdón. Saludos a las enfermeras y enfermeros del Hospital del Issste del área de quirófano. Besos. Ahí está. A todos. Besos y abrazos. Gracias por aguantarme. Bueno, que vengan los mariachis. Hablan de bicicletas. Es que el norte les dio con todo, compañeros. Pero bueno, hoy abrazamos con mucho cariño. Cualquier petazo es bueno para tomar. Claro. Sí. El silucano clásico de los primeros que me metieron mano en la cara. Este, Marcelino Barrios Carmona, felicidades. Pero bueno, eso también quiero que sean para una sobrina que adoro. Eran menor, ¿no? Como de no ser de edad. Los ven muy niños y después no puede creer que haya crecido tanto. Así pasa. No, no, no. Daniela, Marcela y Juan Carlos son hermanos. Saludos, abrazos. Saludos, bienvenido. Sí, yo vi de que llegaste. Por eso le dijeron. ¿Qué desayunó? ¿Qué desayunaste? ¡Uh! La frase. ¿Me van a cobrar? Sí, me van a cobrar. A la Josefina. Mira, pues ya se lo aventó. No, tengo algo que contarles. Me está mal. Pero no puede ser al aire. No, no, no. Pero bueno, lo cuentas. Chisma, chisma. No, no, no. No, 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 no. Con Carlos Varela tenemos un abrazo. Les voy a platicar, pero fuera del aire, lo prometo. Dice, a ver, esto siento que ya lo habíamos dado o es de Yavu. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Ah, bueno. Eso, muy bien. Muy bueno. Échadame la yo, la voy a ocupar ahorita para mandarla. ¿Panoco? A ver, Panoco, hoy no funciona. Ahorita no me funciona. Pero era, era, era algo como de que, no. Bueno, de carbono manden, ya de Panoco ya no. Carbono, Veracruz, Pablo. Cargo. Damas y caballeros, esto y mucho más es... ¡Pasarena! Vamos, todos con sombrero. Ay, no me vas, perdón, perdón. Ese es en el programa de al rato, ese no. Es que traigo abajo el bikinazo, mira. Ándele, muy bien, muy bien. Con razón caminas como que más apretadito, amigo. Siempre he estado apretadito. Oigan, se nos olvida que es programa familiar. Fíjate que hay muchos niños los cuales pues están y tienen en puerta su cumpleaños. Y si no, pues como quiera, no pierdan la oportunidad de divertirse, ¿no? Sí, ¿qué esperas para festejar con nosotros, con diferentes paquetes? Estoy hablando de Safari Phone. Tienen servicios de acuerdo a lo que tú estés buscando y que tu pequeño pase un día inci... No preocupan de nada, solamente pagas y todos tus invitados, mira, atendidos a Cuerpo de Rey. Sí, ¿y qué crees? ¿Qué creo? Mari tiene una entrevista muy interesante. Sí, porque Tampico de mis amores. Yo, aunque soy veracruzano, me gusta saber la historia de donde resido. Vamos para allá, al otro lado de esto. ¡Hola, hola! Ya saben, por fin llegó el día de Miramar Tropical. Yo me voy a lanzar en un ratito más, pero ya está el escenario de Televisa del Golfo. Ya están parte del equipo, nuestros compañeros, que vamos a estar ahí bailando contigo todos estos días. Miguel y Olga, ¿cómo están? ¡Hola, hola, Martela! Estamos completamente en vivo. Aquí está Olga Costa, el superior Miguel Lozano. No estaba muerto, estaba en el parranda. Imagínate la parranda buena, porque ya inició Miramar Tropical. Miramar Tropical, Miguel. El clima está delicioso. La verdad es que ya está llegando gente. Está padrísimo. El acceso está muy bien y estamos muy contentos, porque bueno, ya saben que Televisa del Golfo está presente siempre en los mejores eventos. Y es por eso que estamos aquí, en el mero corazón de Miramar, que es en Plaza Gobernadores. Así es que toda la gente es completamente gratis. Si usted viene a la playa, venga a visitarnos, porque vamos a tener desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, todo el día, corrido, grupos en vivo, DJ, norteños, hierreños. Hoy viene, bueno, ahorita que me pasen la lista, Olga, pero sigo invitando a toda la gente. Pero si viene Selva Negra, vamos a estar, la verdad, que con un equipazo, ¿eh? Exactamente. Mira, déjame decirte que el día de hoy, hoy jueves santo, estará Pirata de la Cumbia, Chucho Doro La Cherna, Cadetes de Polo Tijerina, Herencia Norteña, La Santa, Selva Negra, Grupo Legendario, Jerry y su grupo Láser, que son los muchachos que están aquí. Que ahorita, que por cierto, Olga, súbete en lo que yo voy diciendo, porque ahorita te van a enseñar a tocar el, por acá de este lado, te van a enseñar a tocar el güiro. Ahí les va, está Marco Junior también y doble Q, así es, para que se vengan aquí al Miramar Tropical, que ya dio inicio. Sí, qué emoción. Se puede tomar una cervecita, ya tenemos los estantes, una michelada, lo que se le antoque, porque está riquísimo el clima. Ya me vi, ya me vi, baile y baile. Me estaba preguntando la gente que dónde compran los boletos, Miguel. Es gratis, ¿verdad? ¡No, hombre! Completamente gratis. No pagas un solo peso, tú te puedes quedar todo el día a disfrutar, te puedes tener tus sillas, playeras, lo que tú quieras puedes aquí disfrutar. Ya estamos, estamos completamente en vivo y de regreso aquí en Pasarela y ¿qué creen? Tenemos enlace en vivo desde Miramar Tropical, ¿sí? Ahí está Miguel Lozano y Olga para que nos cuenten cómo van. Se vayan preparando con todos los artistas que van hoy, mañana y pasado, pero mientras, hoy, Miguel, Olga, ¿cómo se le están pasando, chicos? ¡Hola, hola! Ya estamos de vuelta aquí en Miramar Tropical en el escenario de Televisa del Golfo. ¡Mira, qué rico! Se siente el sabor, ya está tocando desde hace rato Jerry y su grupo Láser desde Matamoros, Tamaulipas. Y bueno, ustedes saben que estamos desde ahorita hasta las 10 de la noche tocando completamente en vivo DJs norteños. Hoy viene Selva Negra, Chucho Doro, Marco Junior. Bueno, va a ser increíble para que toda la gente se venga. Sí está el nortecito. Usted puede decir, ¡ah, es que está horrible! No, está el norte agradable. La verdad es que está muy bien. Se pueden venir. Recuerden que es completamente gratis. No se paga ni un solo peso. Esto lo invita a Televisa del Golfo para que vengan a disfrutar con la familia. Señora que está en casita, póngase el traje de baño y véngase por acá a la playa a bailar, a disfrutar, a tomarse algo rico y a comer, porque también hay muchos negocios de comida. Está increíble. Exactamente. Es muy importante decirles, Olga, eso, que la gente aquí puede comer, se puede tomar su bebida. Hay que decirles también que estamos en Plaza Gobernadores. La verdad es que la ubicación está perfecta. El clima está bastante agradable. Si usted por algún motivo no puede venir el día de hoy, no se preocupe. Aquí vamos a estar el viernes y vamos a estar el sábado santo también a partir de las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Y bueno, agradecerle a Improving, al Maderense, a Casino Diamante, a Fira Records, Televisa del Golfo, Viva Madero y Farmacia Dermatológica Zampico, por supuesto, que son gentiles patrocinadores de este Miramar Tropical. Así es, Miguel. La verdad es que está delicioso el clima. De verdad, señora. Ahí tiene a Marcela. Ya le dijo que va a estar riquísimo. Véngase para acá y disfrute. Oye, y los que van a disfrutar son los caballeros, porque ahorita está Olga y bueno, la locura aquí con las botas y bien en la fila que hay. Y a ratos también que venga Marcela. Deja que llegue Marcela. A ver que Marcela va a ver también. Toda la gente puede tomar fotos con los conductores. Va a venir Alex García, viene Felipe Palacios, viene Julio de la Torre. Y bueno, aquí vamos a estar para que toda la gente venga a este Miramar Tropical que ya inició por fin. Oigan, cuéntenos de la cartelera del día de hoy. ¿Qué artistas vamos a estar teniendo para que la gente se organice ya? Ah, mira, ahorita voy a pedir la lista, la lista para decirles de todos los artistas que van a estarse presentando en este Miramar Tropical para todos ustedes. Ahorita ya está tocando Jerry y su grupo Láser para todos ustedes. Estará el Chucho de Oro, la Cherna. Selva Negra. Estará Selva Negra, el ritmo salvaje de Selva Negra. Estará la Santa Herencia Norteña. Los Cadetes para todos los que quieran cadetear con un bote. Cadetes de Polo Tijerina. Estará el Pirate de la Cumbia, Grupo Legendario. Marco Junior y a todos los que les guste DJ acá. ¡Quienos de artistas! Exactamente, pues WQ, todos los que quieran aventarse también al rave aquí, lo vamos a tener en Miramar Tropical. Se ven muchachos, se ven que se le están pasando padrísimo. Al ratito ahí voy a andar yo también ya con mi bikini bien puesto. Y baile y baile chicos. Gracias por pasarnos este reporte tan completo. Y pues nuevamente recordarle a la gente que es gratis, que boletos ni que nada. Gracias, gracias Miguel y Olga. Nosotros en un momentito más nos vamos a estar enlazando, vamos a tener enlaces todo el día, hasta la noche, allá en Miramar Tropical. Ahora nos vamos del otro lado del estudio con una muy buena recomendación, Marco Choa. Estaba veando al muchacho. Pues casi, casi nos vamos y vienen los agradecimientos y las recomendaciones, por ejemplo, Fred. Estas personas que llegan de otro lugar de la República y sorprenden porque va a haber una comida o algo formal o algo a lo mejor no tan playero, te invito a que vayas a Fred. Hay camisas del... Oigan, ya les diga lo siguiente, seguramente va a ser Fred porque tienen que ir también a la feria y tienen que ir con una jugada padre. Estábamos hablando, ¿verdad, Oscar? Hay que ir, hay que ir. Hay que ir, hay que ir. ¿Saben por qué? Hay que ir a las novedades, porque por cada 500 pesos... Espérame, ¿a dónde, a dónde? A las novedades. ¡Ay, qué barbaridad! Sí, pero hoy no me traje las novedades. Es de las novedades de antes. Bueno, yo traigo en la mochila, traigo lleno de shorts. De shorts. Ah, de las novedades, de los que te acabas de comprar y en los que seguramente le dieron 200 pesos en vales por cada 500 pesos de compra. Que eso es lo que queremos que ustedes hagan también, así que no dejen de ir a las novedades. Hay ropa preciosa. Sí. Estos colores están... Me encantan. Digo, ahorita no he ido. Saludos, chicas. No he ido. Pero me traje este que es de las novedades, todo el conjunto, que lo amo. Lo amo.com, sí, 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 está padre. Es alegre como quiera. Es que hay las novedades, porque las novedades saben. Vamos a romper. Sabe. Va de regreso. Oye, y también queremos ir a ver la siguiente cápsula, que es contigo, Oscar. ¿Neta? No. ¿Sí, no? No, hombre, dona una sonrisa, somos todos. Mira. Todos hacemos lo posible porque ese niño... Fíjate, le voy a confesar. Son tres lugares de acopio a los cuales pueden llevar sus juguetes. No olviden que hay que donar un juguete, donar una sonrisa. Y son niños de escasos recursos económicos quienes están esperando que el día 30 de abril tener un regalo en sus manos. O porque no hay varios. Escármelo, escármelo. Imagínate, ya quiero ver esa cara de los niños así de seriedad y así normal. Cuando se les ilumina y abren los ojos y esas comisuras se marcan más por la expresión de esa sonrisa, va a ser algo maravilloso. Usted puede ser el causante, don ese juguete y don esa sonrisa. ¿Hasta cuándo puede ser eso? ¿Hasta el mero 30? ¿O puede ser...? Las traiones podemos aprovechar, los fomentas en tu niño y pues hacen esta noble causa. Ya nos vamos, muchachos. A la playa, listos. Ya no viste la canción. ¿Ya me puedo poner la tanda? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!